En materia de escándalos y disturbios que realizaron personas en distintos lugares de la provincia, podemos decir que aproximadamente 14 personas en toda la noche fueron detenidas en distintos lugares de la provincia por realizar escándalos arrojando piedras sobre automóviles y también haciendo estos clásicos delitos que se llaman de tratar de dañar automóviles en la vía pública. Estos jóvenes quedaron detenidos, como decía, en distintas comisarias. Gracias por ver el video.